Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Javala de ICIER, soy licenciado en nutrición y trabajo para la empresa Swiss Nutrition Products. Manejamos la comercialización de un producto hipernutricional de grado clínico que estamos proponiendo para su uso en farmacias clínicas médicos. El producto se llama Swiss Nutricel y tenemos actualmente comercialización y envíos a lo largo de toda la República. Para mayores informes respecto de este alimento que se puede utilizar en pacientes con obesidad, con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, pueden marcar al 01800 522 36 36 o mandar un correo a info arroba Swiss Nutricel punto com. De parte es todo, saludos. Muchas gracias.